¡Dan los guantes! No, no, quítate los guantes Dale ¡Uy! Espérate, espérate, está frío el motor, espérate Espérate que se calenta el motor Espérate, está frío, espérate que el caliente no te ha quedado Está frío el motor ¡Uuuu! ¡Prendelo tú pues! ¡No! ¡Prendela! ¡Abajo! ¡Prendela! ¡Quiero bajar! ¡Prendela! ¡Tú solo! Está frío el motor, espérate que caliente Pon el choke ¡Pon el choke! ¡Está frío el motor, pon el choke! Pon el choke ¡Escucha! Ponle el choke ¿Dónde está el choke? ¿Dónde está? Ese no es el choke ¡Ese es el choke! ¡Asómate! Ese para arriba, para arriba Para arriba es el choke ¡Prendela! ¡Ese es el Commissioner! ¡Prendela! 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 ¡P์é! digo así ahora un poquito no lo suelte nomás detenlo así detenlo de la patada de la patada te tengo como te digo así cabrón porque eres tú bien dale a la patada más poquito así así y 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 no te tardes, te apuras, vas y vienes, no te quedes, no te vas al cerro, no te vas con mayo, no te vas a subir, no te vas a ningún lado porque te voy a, te voy a enojar cabrón, que no te digo, la moto rojo, no sirve la moto rojo, entiéndela, tomas a la camión y te vas a regresar, no te tardes, te apuras, ya no le pongas shock, ya se acabó el shock, ya prendió, ahora si que te vayas lejos cabrón, ahora si que te vayas lejos el shock, ya changes a cool, yaYour car, ya pasé agility, es increíble, hasta que te veas ah no 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 aquí no puede ser el 5 aquí no 5 aquí 25 para ir rápido cuando más rápido 5 aquí 2 el camión no camión o dos del camión tienes que ir 5 al camión porque va a explotar el motor ya te expliqué ya te expliqué cabrón 2 aquí con más rápido tienes que ir 5 2 no 2 no i ya no va a tardar mucho caminando que te expliqué 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 y muy bien no metas cambio al 5 aquí hay que esperar recio, ahorita no, aquí despacito mira, escucha, aquí 1, 2 aquí, ya cuando vas recio le metes 3 y luego le metes más recio 4 ahorita no, aquí no, aquí cuando le vas despacito no le puedes meter 5, aquí no no, se te apaga la moto se te apaga la moto tienes que aquí 1, 2, porque vas despacito ya cuando vas recio le metes 3 y luego le metes otro 4 y 5 hasta allá, pero aquí no ok, te entra otra vez te regresas pronto igual que hoy ok, no te tardes no te tardes, tomas más y viene ok 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 will No puede haber excepciones. No te puedes ir lejos. Te pueden pasar muchas cosas. ¿A dónde fuiste? Fuiste a Cerro. ¿Te fuiste a Cerro? Muy mal ellos. Muy mal. Muy mal porque no haces caso. Ya nos vamos, ¿ok? Ok. ¿Está bien? Está bien. ¿Y la moto? Las motos. ¿El tubo? El tubo. No, no. ¿Tú no tienes que hacer eso? Porque no está a suerte. ¿Vale? No, no. No, no. ¿Tú no tienes que hacer eso? A ver la cámara. No, no. No, no. No, no. No.